Este hermano tiene jefa, que chula cumbia, mira Ay, y todos, 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 todos Vamos a la cumbia Pero córrele, córrele güey que te la ganan Saca la verdad Convielcha Galaxy Plus 18 San Antonio Leajarán Poqueto Güero loco, litro perro Que calimpa El inglesito Y dice ahora Yes, 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 yes El inglesito Loma perrones Bajo sin suerte barrio 6 Y Angel Mix Topo Chucho Jimmy Chester Charlie El mando De ganar el champillo Hoy el verde Vicente Guerrero Ahora El máximo sonido En el enemigo Porque la leyenda continúa Hoy contigo inglés Todo el barrio Ocho Y el licalanzado Es inalcanzable Juanito Mez Y ahí va mi carnal Yo voy a de inglesazos que se oiga Dale viejo Inglésito Organización Pequeño Gase Paposo Cruz Chiquita Mari Chola Patito Mixo Andes desde Vicky Sansa Se pegó bien Es hoy Inglésito Rebetó la pizza Niña más linda Vivianini niña La hermosa La más hermosa De parte del maldito Gabo Rubén Que se oiga Inglésito Sabroso Organización Popos Choco de Agua Pechece El mucho Chimini La Leinari Aime Siempre contigo Inglésito Tal vez no somos Inalcanzables Pero como nosotros No hay otros iguales Ya que somos auténticos Originales La fuerza es C Vigna mi carnal Alemique Yandel Y la Iglesita Inglesazo Ahora El Iglesito Hasta California Y algo Todos los niños pobres, siempre contigo Rubén, eres el verdugo, si señor, el inlécito. Hasta guerreros, para la banda del terreno de los sanguesos, de Porvina, Chagui, Chilaca, Chucho, Dorian de Rito, Chese, Calaco, Parca, Smiley, Negro, en Nueva York, 106, 105, Guerrero, de Los Olideros TV. Dale, mi niño, jefe, contigo Rubén León, pillo sin permiso, Pato Cerón, Iguano, desde el Bifinalgo, que se oiga el ingresazo. Barrio 12, Oquechucho, Oro Barrio 12, Ese Bufue, Pato Quechuaqui, Oro Barrio 12. Bueno, un saludo, a todos los soldadores, de la desviación. Allá Navarro, Aquel Navarro, Luis Helguera, Gómez, Porvino Navarro, Juan Antonio, Diego, Gómez Héctor Gómez, Si señor, César Trempia, Chepinama, Águi, 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 Águi. Super Andamio, y carnal, de todos los chuellos 겠anas...? They think it was. Gracias. Guita, Inglés Sanzo Roel, Fuerzas C, Gaby Niña CM, Maravilla, Niña Mil, Xochipoix, 53, Rafa López, allá en California, Europa sin guapo forever, 1997, Víctor, Miguel Luis, otra vez. El Inglésito.